hola hermanos culés yo quiero mandar este mensaje a cada uno de ustedes que vean este vídeo yo sé que obviamente siempre duele mucho perder siempre duele la derrota pero hoy un día después tenemos que estar claro tenemos que pensar con karma yo solo lo único que les pido es paciencia se está cocinando algo duro algo gordo algo fuerte se vendrán momentos muy lindos volveremos a hacer en barcelona que todo el mundo admiró en europa solo paciencia paciencia este es el momento de estar más juntos que nunca más unidos cada derrota yo me vuelvo más culés de todo corazón solo les pido eso paciencia tranquilos yo sé que perder para muchos no puede ser un orgullo sino la manera ayer se perdió y se luchó se luchó lo dieron todos los jugadores no tengo quejas no quiero que ningún culé esté con la cabeza abajo levanten la cabeza con orgullo con orgullo no le hagas caso a las burlas a las críticas a los comentarios negativos solo nosotros sabemos el sentimiento que sentimos lo que estamos viviendo con mucho orgullo ser culé y si vuelvo a nacer quiero ver ser culé y defender estos colores y defender el balsa volveremos más fuerte que nunca culés solo tengan paciencia paciencia por favor yo solamente les pido miren los jóvenes ayer los niños como lucharon como pelearon como corrieron por favor no se dejen engatusar la mente estemos unidos por favor se los pido yo récule un cubano que ama paz ok los grandes no se miden por las veces que se caen sino por las veces que se levantan te lo digo yo récule visca balsa hoy mañana y siempre carajo vamos